Solito, solito es mejor, solito que estar contigo y es mejor así Hoy en las curiosidades conoceremos un poco más acerca de la vida de dos artistas que hacen parte del género de la música popular Uno de ellos es Johnny Rivera, quien es catalogado actualmente aquí en Colombia como el fenómeno de la música popular Algunos de sus éxitos son, es mejor solito, el dolor de una partida, soy soltero, el intenso y el tímido Y otros que ustedes ya conocen Les cuento por otro lado que recientemente estuvo de gira por Manizales, Anselma, Guatapé, San Gil, Ulloa y Mutuisca Quiero decirte niña linda que tu mirada y no dice que tu cuerpo me tiene loco Solo al verte me provoco, por eso me decidí Y también hablamos de Pipe Bueno, un joven que empezó su carrera musical a muy temprana edad Quien ha generado mucha polémica en los medios de comunicación Ya que se le ha dudado por su sexualidad y el noviazgo con Jessica Cediel Pues personas cercanas a ellos decían que si se les había visto juntos y cogidos de la mano Pero que todo se trataba de una estrategia Pues ellos trataron de taparle la boca a la gente Pues ya llevan tres años de su relación estable Ellos se conocieron en noviembre del 2009 en Cartagena Algunos de los éxitos de Pipe Bueno son Recostada en la cama, No voy a morir, Te parece poco Y su última es Esta vez te dejo Yo no voy a morir, aunque tu amor me dé querida en el alma